El amor Mamá, papá, me caso Oh, felicidad Sonríe, esposa feliz Hoy el 50% de las animaciones amorosas nacen en Internet Yo tengo Messenger y se liga un montonazo Y las traiciones también Alex, ¿qué haces aquí? Me ha ayudado Tras el éxito de Perdona si te llamo amor Y tres metros sobre el cielo, llega Perdona, pero quiero casarme contigo